Hola, mi nombre es Benita Jiménez y voy a hacer un ejercicio para eliminar la grasa del abdomen. Toda esa grasa que se acumula. Ya saben. Ya que estamos comiendo demasiado. Tenemos que rebajar todo eso aquí. Vamos a comenzar. Vamos a calentar para empezar. Gracias. 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 Vamos. Descansamos. Gracias. 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 Vamos a seguir. estamos descansando vamos al otro lado vamos al otro lado vamos al otro lado vamos al otro lado